Análisis de personalidad por medio de lectura de rostro y firma de Luis Miguel, nacido un 19 de abril de 1970 en Puerto Rico. Bueno, pues puedo ver un rostro redondito ovalado y de mandíbula cuadrada y mentón saliente. Esto me indica que es una persona fuerte para poder salir de problemas. Es una persona que ha vivido en soledad, aunque haya estado acompañado, él se siente muy solo. Hay mucha, mucha sensibilidad. De pequeño se ve la separación de los dos dientes en la parte de arriba. Esto habla de la separación de la familia de los padres a una edad pequeña. En la mandíbula podemos ver que es una persona perseverante, egocentrista y muy instintivo. El frúndice que hay en el entrecejo desde pequeño con líneas verticales, habla de una persona agresiva y muy inteligente, con mucho poder de concentración para todo lo que él quiere aprender, para todo lo que él quiere analizar, porque es una persona que puede analizar mucho, tiene una gran capacidad intelectual y es muy analítico. También se ve en la frente un poder de dominio, gran liderazgo y creatividad. Toma sus decisiones basadas en el instinto de supervivencia, de lo tangible, de lo que a él puede darle mucha seguridad. También es un rostro de una persona desconfiada. Y pues también podemos ver que puede materializar todo lo que él imagina, todo lo que él proyecta, él lo concreta y lo lleva a la realidad. La forma de sus orejas nos habla de una persona que escucha, pero muchas veces no dice lo que piensa. Él analiza muchísimo todo lo que está escuchando, todo lo que está viendo y después de tener un gran análisis, él toma una decisión basada en eso. Tenemos también una nariz de una persona que le gustan mucho los aromas, los aromas limpios, los aromas frescos y le gustan mucho los perfumes. También esto nos habla de una persona que le gusta la limpieza. En la nariz también podemos ver lo que es la alcancía del dinero. Aquí se ve una persona muy exitosa, una persona que le gusta tener cosas muy exclusivas, no le gusta cualquier cosa y también muy selectivo. Vemos también en las cejas una persona que tiene mucha seguridad, una persona que sabe que todo lo que él haga va a tener un gran éxito. En el arco de cupido que está en los labios, ahí podemos ver que es una persona que lo que va a hablar va a ser escuchado, lo que él cante, lo que él diga, va a tener un gran poder para llegar a las personas que estén al pendiente de todo lo que él pueda transmitir. También en la mirada puedo observar una mirada muy profunda, de languidez, de nostalgia, de melancolía, de muchas lágrimas ocultas, a nivel del alma, mucho sufrimiento y aprendizaje a nivel espiritual, que le dio una gran madurez, pues hasta una edad muy pequeño. Se ve una vida muy intensa y también habla de una persona que no confía en cualquiera. Los labios carnosos hablan de una persona muy pasional, que también lo que él come tiene que ser pues elaborado de forma especial, muy sexual, muy pasional y puede llegar a veces a perder el control, pero con todo lo que él ha aprendido ya madurado ha llegado a poder controlarse. El peinado elevado, el copete hacia arriba, habla de una persona estricta, con mucho ángel, con mucho carisma espiritual a su manera, en lo que él cree, en lo que él siente y pues una espiritualidad muy profunda, diferente a la de los demás. Le gusta lo refinado, es muy selectivo y tiene un gran encanto y magnetismo en toda su personalidad, en todo el conjunto. Es una persona decidida, caprichosa, esto lo podemos ver en la nariz y en todos los ángulos de su rostro. Es una persona que cambia de decisiones, a lo mejor dice en este momento una cosa, lo analiza mucho más y cambia de decisiones. El perfil de su rostro nos habla de elegancia, de auto-perfeccionismo, él se exige muchísimo a sí mismo, cualquier cosa que no le guste lo cambia inmediatamente en él. Y bueno, también habla esto de una persona que le gusta tener una apariencia perfectamente refinada y revisado todos los detalles, también en la forma de vestir, de hablar, de actuar y de conducirse. Él piensa mucho antes de dar una contestación, antes de tomar una decisión. Bueno, podemos ver en la firma que es una firma que tiende mucho a ir al pasado, hacia el lado izquierdo. Esto pues no es muy bueno porque esto nos trae también conflictos, muchas cosas que se tienen que arreglar, que se han quedado ahí estancadas, muchas cosas que han sido ocultas, que no se han revelado y que él mismo para él son misterios. Es una firma complicada, llena de muchos rasgos, donde tiene un toque de miras, en donde hay firmas que tienen muchos números, nos habla de el dinero, la facilidad de hacer dinero y también la preocupación por el dinero. Esta firma es de un comunicador con mucha sensibilidad, que le gusta que lo traten bien. Volvemos a ver ahí un autoexegimiento para así él mismo, de mucho perfeccionismo y de mucho misterio. Él es una persona misteriosa que le gusta proyectar todo lo que tiene en su pensamiento. Es una firma grande, o sea que a él le gusta ser reconocido. Le gusta aparte de tener esa necesidad de que lo alaben, de que lo adulen, ese reconocimiento a nivel espectacular. Por lo mismo, tiene muchos números en la firma. Como dije, es el toque de miras, es una persona que tiene facilidad para hacer dinero. Bueno, pues ahora alrededor de él, en la forma que puedo percibir la energía, sí veo detrás de él pues muchos espíritus que son de su pasado. Tal vez una abuela, su propia mamá, espíritus que lo vienen acompañando, pero no los veo tan cerca, los veo en la parte de atrás de su aura. Y estas energías, pues sí se ven muy luminosas, le dan un gran carisma. Veo también muchos ángeles de color dorado. Los ángeles de color dorado pues son el espectáculo, todo lo que tiene que ver con el éxito y no es uno. O sea, son muchos ángeles. Yo creo que él cambió su forma de percibir la parte espiritual y en tiempo presente, él ha trabajado mucho, tal vez en meditación, en algún área de la espiritualidad, porque sí puedo ver un gran cambio de la adolescencia al tiempo presente. En esa parte espiritual, le veo mucho color violeta en su aura. Esto habla de mucha transmutación, de muchos cambios en nivel muy positivo. Y también se ve un gran esfuerzo en todo lo que tiene que ver con la energía. Aunque él se sienta cansado, estos proyectos que él tiene en sus nuevos conciertos, pues son para también hacer feliz a la gente. Él sabe que a la gente le fascina, le encanta escucharlo. y esto para él trae pues un alimento muy importante para su alma. Todo lo que él pueda transmitir y todo lo que él pueda sentir en el momento de estar interpretando, lo hace con mucha pasión. Es una persona que se entrega mucho a lo que hace y aparte de que le gusta. Él está haciendo ese trabajo de verdad con mucho amor. Y bueno, pues esta es una interpretación de lectura de rostro, de firma y a nivel de Laura y la energía del cantante Luis Miguel. Soy Maritere Sabrina Psíquica Medium. Te envío un gran abrazo de luz ahí donde tú me escuchas. ¡Gracias! ¡Gracias!